Salitre Cantabro Y para hacer las tostadas tenemos aquí toda esta serie de componentes, de ingredientes, los cuales vamos a pasar a enumerar ahora Aceite de girasol, de girasol, ojo eh, para freír las tostadas necesitamos aceite de girasol porque es más ligero, más suave y no empalaga tanto la tostada Un litro de leche entera, azúcar, limón, la corteza del limón, canela en rama, dos huevos, el pan, esto es para hacer las tostadas Y luego tenemos aquí a este lado de aquí tres componentes que es agua, azúcar y ron para hacer el almíbar donde vamos a emborrachar la tostada Agua y azúcar al 50% y uno o dos, depende de lo golosos que seamos, chupititos de ron Puede ser ron, puede ser coñac, etcétera, etcétera Muy bien, pues dicho esto y enumerados los ingredientes, pasamos a la acción Bueno, aquí tenemos los dos recipientes, el uno con la leche, el azúcar, la corteza del limón y la canela en rama Partida para que desprenda más el aroma, que lo vamos a dejar hervir sin llegar a hervir O sea, lo vamos a dejar que se caliente a punto de ebullición, sin llegar a hervir Y aquí tenemos en este otro recipiente el agua con el azúcar y el ron Que vamos a ir revolviendo a medida que se va calentando, que es lo que va a ser el almíbar Poco a poco lo vamos revolviendo y cuando empiece a hervir lo dejaremos tres minutos, sin dejar de mover Añadimos una cortecita de limón al almíbar también Y este, el resultado de esto, después de tres minutos de estar hirviendo sin dejar de mover Será un estupendo almíbar para emborrachar las tostadas Una vez que la leche ha hecho ya su hervor Entonces se pone en una bandeja y se ponen las rebanadas de pan a empapar en la leche Antes de rebozarlas con el huevo Bueno, pues esto se trata de que una vez que está el aceite caliente Con mucho cuidado se van cogiendo las tostadas Una vez que se han empapado en la leche, se las pone en el huevo Se las da una vueltecita por el huevo y se las mete en la sartén Una por una, vueltecita en el huevo y a la sartén Y así la fuente entera se rebozan en la sartén hasta el siguiente paso Que será empaparlas en el almíbar Esto es muy fácil Una vez rebozadas todas y una por una Se depositan en una bandeja con un fondo bastante considerable Como esta por ejemplo Y se rocía todo por encima de ellas El almíbar que habíamos hecho con el ron, el azúcar y el agua Se dejan ahí bien empapar Y una vez que estén bien empapadas Se sacan, se rocían con azúcar Y se dejan en una bandeja para ser listas para comer El próximo paso que os enseñaré será Las tostadas en una bandeja Ya una vez que hayan empapado bien Porque esto tiene que estar muy empapado Y rociadas en una bandeja con azúcar Esta maravilla es un postre típico de Cantabria en las fechas navideñas Fijaros que textura tiene esto Esto se deshace en la boca Así que voy a ver si como pronto Y me dedico al postrecito No sé, vamos, esto está de muerte Vaya, dedito para arriba Aprovechar estas fiestas para comer Cosas ricas Que os vamos a ofrecer platos de estos en estas fechas Etcétera, etcétera Adiós Dedito para arriba Dedito para arriba y que aproveche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!